23 bravo Wuh 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 Nak Nah Ah, good, my friend. But, nice, what's that score? 45, navy blue, brown, 30. Bravo. Score, navy blue, 45, brown, 30. 3-0 Por favor Good fan Sir Brinald friends visiting sports to your channel, Happy Lang to All viewers. Climb at Sports Liga Update sa Gabi from Grandpap Beach TV Fourth quarter Davuto Iito, Papa Tampuzido. Y aquí estamos 4 minutos y 34 segundos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Bien! y ah, God be in sa'yo sa'yo best friend salamat na pagtulong ayo for you kaya na, nakuha na ng'am round basket 36-45 score lamang pa to yung ni Biblio lamang pa sa iskore yan ang oras na tira, yan na po oras na tira, 4 quarter 4.02 4 minutes point of gigant gawo la do ¡Caul! ¡Caul! ¡Ahora es point guard! ¡Ahora es muy adiós! Esté場 REPORO